...porque los medios de comunicación nacen en la historia primero para imponer una filosofía, así nacen. Después se dan cuenta que tiene que ser un instrumento profesional de transmisión de información y conocimientos y noticias objetivos. Y ese es otro periodo que pasa. Y después se dan cuenta que los medios de comunicación pasan a ser un gran negocio comercial. Entonces los compra gente que quiere hacer dinero con los medios de comunicación y vuelven a representar hoy ideologías políticas. No está mal, no sé si está mal para discutirlo, pero se ha perdido absolutamente la objetividad en la información de los hechos que suceden. Por eso luego no salen en la prensa, porque sus acciones son tan buenas para los bolivianos, que no convienen a los grandes medios de comunicación que manejan la información del mundo. Y yo esta mañana comenté sobre los atentados de bandera falsa. Esto les quiero contar qué es, porque está pasando en este momento. Ustedes saben que el primer orden de la paz, Obama, quiere atacar a Siria. Y entonces el pretexto que están usando ahora es un supuesto ataque con armas químicas. Eso se llama ataques de bandera falsa. Cuando en la época del siglo pasado se peleaban los navíos en el mar, de ahí viene el nombre de bandera falsa. ¿Qué hacían los piratas y los que andaban ahí? Bajaban la bandera de ellos y subían la bandera de otro país. Entonces confundían al enemigo y confundían a la gente en los ataques. Y decían, mirá, los atacó un barco de tal país contra... Mentira, era una bandera falsa. Entonces eso se empezó a usar. Por ejemplo, el rey Gustavo de Suecia, una vez se le venía bajo el negocio de su monarquía, pero no tenía autoridad política y estaba perdiendo territorio. Y no tenía autoridad política para iniciar una guerra con Rusia. Entonces le dijo a los astres de la ópera de Estocolmo que le hicieran uniformes rusos, del ejército ruso. Entonces le cosieron uniformes del ejército ruso y el tipo armó un grupo de élite sueco, de su tropa, y atacó una base en la frontera con Rusia, sueco. Pero lo atacaron disfrazado con uniforme ruso. Entonces la gente entendió que eran rusos los que lo habían atacado y así se desató la guerra suelto-rusia. Cuando Japón quiso disparir la Manchuria, un soldado del emperador japonés dinamitó el ferrocarril japonés y lo acusaron los chinos y ahí los japoneses invadieron China. El caso más patético de atentado de bandera falsa en el mundo en la actualidad fue la de Torre Gemena. El 9-11 fue un famoso atentado de bandera falsa donde ellos mismos toparon las torres para inculparlo a Saddam Hussein, que no tenía nada que ver porque al final le dijeron que fuera Al-Qaeda, y a los de Al-Qaeda, que no tuvieron nada que ver tampoco, pero ¿qué había pasado? Los americanos habían pactado con Al-Qaeda en Afganistán porque querían construir unos dustos y no habían llegado a un acuerdo. Entonces tenían que invadir Afganistán, tenían que invadir Irak y usaron el ejemplo de bandera falsa, vuelvo a la bandera falsa, de tumbar su propia Torre Gemena. Yo sé que muchos dicen, ¿cómo pueden matar su propia gente? Miren, no me crean a mí, pero pueden investigar ustedes. Ese día en la Torre Gemena no fue a trabajar ningún ejecutivo de la Torre Gemena. Miren, hay libros enteros sobre la prueba de que fue un atentado de bandera falsa. Miles de informes hay que prueban justamente que no fue Al-Qaeda ni nada. O sea, el encargado de la seguridad de las torres, la compañía encargada de la seguridad de las torres gemelas era del hermano de John de Bush, del presidente. Pero no fue nuevo. Miren, el Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, murieron 2.000 marinos norteamericanos. El presidente norteamericano sabía que iban a atacar Pearl Harbor y a la historia, al mundo lo vendieron como fue un ataque sorpresa. Mentira. El gobierno norteamericano, la copula, el presidente sabía que iban a atacar. El servicio secreto australiano le avisa que iba a una flota. Imagínense el tamaño de la flota japonesa que atacó Pearl Harbor. Cruzó todo el Pacífico y nadie se va a dar cuenta que iban a atacar. Pero lo mantuvieron en secreto y no les importó que murieran 2.000 marinos norteamericanos porque necesitaban un gran pretexto para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Eso pasó a la Segunda Guerra, pasó a la época que les estoy contando de la Manchuria con la japonesa y con los suecos. Y está por pasar, ahora pasó con lo de Siria, donde le tiraron al Gazarín y dicen que fueron los del gobierno de Al-Azhar. Eso es un claro ejemplo de uno de los problemas graves que tiene la gente hoy que quiere vivir con otros valores en la espiritualidad y que es el apabullante, el manejo que hacen los medios de comunicación, el apabullante y la manipulación que están haciendo de una manera descarada. Yo estoy, como caballito de batalla, tengo tres temas que estoy trabajando en la actualidad. El flúor, el agua potable. Yo no sé si acá en Paraná le echan flúor al agua. ¿Está bien? ¿Le echan acá flúor? Bueno, el flúor es un veneno. Yo hice documentales, presenté pruebas documentales de qué es el flúor que fue un negocio de las lumbreras norteamericanas cuando empezaron a producir aluminio y entonces no sabían qué hacer con los residuos tóxicos que produce el aluminio. Entonces armaban toda una historieta de que el flúor era bueno para las caries y que el que se ponía flúor... Bueno, una cosa es el flúor tópico que le ponen a los chicos, a su chiquito, en las muelas o que tiene en la parte de dientes y otra cosa es tomarlo. Acá lo ponen en Santa Fe, yo no sé acá, en Santa Fe el año pasado el ministro de Salud decidió volver a echarle flúor al agua potable. Es decir, están medicando a un millón setecientos mil santafesinos lo están medicando obligadamente. Ahora, investiguen qué produce el flúor porque ahí está la clave. Es decir, además de ser un gran negocio donde están metidos, que es un negociado político donde cobran la cometa por comprar el flúor y de echársela al agua además de segurar negocio económico estudien, investiguen qué produce el flúor en la salud porque eso se va a ver ahora dentro de 10 o 12 años o 15, no sé cuándo cómo va a dañar la salud cómo está dañando la salud de los seres humanos al flúor. Y entre otras cosas las tropas alemanas, les cuento antes de invadir los pueblos alemanes en la guerra floraban el agua. Yo me puse a investigar por qué floraban el agua de los nazis al invadir los pueblos. Resulta que el flúor ataca la glándula pineal y esa glándula les baja los niveles de reacción a los seres humanos. Entonces los nazis, que eran unos viejos bárbaros ya en aquella época les floraban el agua a los pueblos y después avanzaban y atacaban y los tomaban y los encontraban a todos casi con los brazos bajos. Bueno, el flúor es un tema que yo estoy trabajando en la actualidad. El otro tema son las vacunas. La famosa vacuna de la gripe A. Yo la saqué por teléfono de la radio a la monja Teresa Forcades que es una monja médica que fue la primera que denunció el negociado de la vacuna. Nunca existió una pandemia de la gripe A. Pero como los laboratorios que producen la vacuna que de paso sea dicho en uno de los dueños, Donald Trump que era el secretario de Defensa de Bush que aprobó la invasión de Irak el señor compró las acciones de un laboratorio que estaba caído para producir el Tamiflu que es con lo que se hace la vacuna contra la gripe A. Armaron, coimearon a la directora de la Organización Mundial de la Salud para que la Organización Mundial de la Salud salga a decir que había una pandemia. Esta monja por lo menos una monja tiene valores éticos y morales reconocidos y además una científica capa de primer nivel los salió a denunciar científicamente están todas las pruebas de que no hubo una pandemia que no existe el universo de la gripe A y que todo es un negocio para vender vacunas. Y el tercer punto que estoy trabajando son los transgénicos otra cosa de la que nadie habla porque hay mucho dinero detrás. Entonces cuando hablamos también de las cuestiones espirituales a mí lo espiritual me lleva directamente en los valores morales y a la ética y esto tiene que ver con eso con la moral y la ética y con los transgénicos están haciendo exactamente lo mismo. Hay mucha plata de los laboratorios que producen los transgénicos y descubro videos y declaraciones de agricultores tremenda donde los tipos casi llorando dicen que ahora tienen que pagar por sus semillas. Miren, cuando Estados Unidos invadió Irán y puso un gobierno títere y Comisión Firmal les hizo firmar un acuerdo al nuevo gobierno de 100 puntos. Uno de esos puntos decía que los agricultores y la KIE no podían volver a usar sus semillas. Imagínense un territorio de 5.000 años de agricultura de trabajo no porque se han ido a la KIE cualquier agricultor le está pasando a los canadienses les va a pasar a los argentinos les obligan Monsanto no sé si les suena a Monsanto a comprarle las semillas y eso se lo escribieron en el acuerdo después de la guerra de Irak de la invasión americana de Irak. Bueno yo quiero terminar porque si no me empiezo me empiezo a dar manija y está en grande la indignación que uno siente ¿por qué? porque somos unos piojitos periodísticamente hablando yo me siento así un piojito frente a los grandes medios que dominan y así como a nosotros nos comieron la cabeza incluso desde la escuela con la cuestión de los pueblos originales y los aborígenes de que le cantábamos en la escuela raza valerosa raza de leones hoy es nuestro día día del amor yo cantaba cuando era chiquito en la escuela el 12 de octubre cantaba eso hoy es nuestro día día del amor del amor y era el día de la conquista española bueno así como nos comieron el disco rígido del chiquito con estos temas están haciendo ahora los mismos con estos otros temas son muy pocos los que denuncian el tema de la vacuna el tema del flúor y el tema de los transgéticos porque hay mucho dinero y cuando hay dinero lo único que se puede contrarestar para el dinero es la espiritualidad la gente que tiene cierta ética ciertos valores morales que aún frente al dinero como en el caso de Teresa Forcade no la compra y como muchos lamentablemente no son muchos porque el periodista también tiene que vivir entonces le ponen un cheque de un millón de dólares y se caiga para toda la vida se no habla nunca va desgraciadamente esa es la realidad y las grandes cadenas están manejadas por esos grandes pulvos económicos que dirigen que le están contando a ustedes afortunadamente gracias a Dios hay algo que le está se le está le está rompiendo el tema que son las redes sociales ya las redes sociales que es un invento el invento más fantástico de los últimos tiempos puede lograr cambiar esta historia porque ahora ustedes van a su casa en la computadora ponen flúor en el agua potable y tienen toda la información de lo mal que hace el flúor en el agua potable ahora yo digo el ministro de salud de Santa Fe ¿no tiene el tiempo que le haga eso? antes de ir y comprar el flúor y echárselo al agua seguro que lo tienen pero también deben tener un cheque tan grande que dirán pero que se jodan esto que toma el flúor ahora las redes sociales le están parando incluso le pararon la guerra al premio Nobel de la paz Obama porque esto no lo dicen pero es así los gobiernos tienen enorme red de control también de internet los controla pero la gente que se larga a participar en las redes sociales ya la puteada generalizada que recibió Obama con el intento de invadir Silvia los hace un poquito fuera del acuerdo con Rusia el negocio de Rusia pero también ellos están testeando lo que está pasando en la sociedad globalizada gracias a internet tienen que manejarse con un poco más de cuidado lo que no nos garantiza mucho pero por lo menos algo es algo por lo menos ahora hoy la gente se entera de la verdad de muchas cosas como el flúor la vacuna o el texto transgénico bueno estos periódicos son nuestros están para regalárselos ahí adelante se los traje a Gustavo y este es el anterior que tiene la frase con la que cierro el tachado para cambiar el paradigma resulta necesario manejar otra información y entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias